El de mi cuarta, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Hasta que me pongas en paz y en alegría Con todos los santos, Jesús, José y María Con todos los santos, Jesús, José y María Dios Todopoderoso y Eterno, uno en tres personas Antes de conjurar a los santos ángeles, tus servidores Y de llamarlos en nuestro socorro Nos postramos delante de ti y te adoramos Padre, Hijo y Espíritu Santo Bendito y alabado seas por toda la eternidad Que todos los ángeles y los hombres que has creado Te adoren, te amen y te sirvan Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal Y tú, María, Reina de los ángeles Medianera de todas las gracias Todopoderosa en tu oración Recibe bondadosamente la oración que le dirigimos a tus servidores Y hazla llegar hasta el trono del Altísimo Para que obtengamos gracia, salvación y auxilio Pedimos en este momento La gracia por los enfermos Del cuerpo, del alma Aquellos que están perturbados en su mente En sus emociones Aquellos que se sienten afligidos Frente a un tratamiento largo, costoso y doloroso Pedimos la gracia a ti, Santísima Virgen María En compañía de San Miguel Arcángel San Rafael y San Gabriel En compañía de todos los ángeles y los santos Para que en este momento, en cada lugar Donde hay una persona enferma Una familia enferma Donde las cargas y el cansancio Se viven y se sienten Tu amor y tu consuelo lleguen Como consolaste a San José Cuando el lecho de enfermo Fue asistido con tu amor de esposa Al lado de nuestro Señor Jesucristo Pedimos y suplicamos en este momento Que esta gracia se manifieste En cada uno de nuestros hermanos y hermanas Que piden y solicitan La gracia de ser sanados La gracia de ser fortalecidos La gracia de recibir misericordia Suplicamos a ti de manera especial Santísima Virgen María En compañía de San Rafael Arcángel En aquellos lugares donde hay enfermos Que en este momento van a ser intervenidos Aquellos enfermos que en este momento agonizan Que tienen miedo, angustia existencial Que tu gracia sea consuelo Y tu amor sea en este momento La fortaleza que tanto necesitan A ti acudimos Reina y Señora A ti suplicamos Madre llena de misericordia Al lado de San Gabriel Arcángel Para que también las buenas noticias lleguen Donde hay niños enfermos Que la palabra de fe Llegue donde hay madres embarazadas enfermas Pedimos a ti Santísima Virgen María Al lado de San Gabriel Arcángel Que esa noticia de buena palabra De buena esperanza llegue A los oídos de aquellos que esperan Un resultado De aquellos que en este momento Están a la expectativa de un examen A ti acudimos Santísima Virgen María En compañía de San Miguel Arcángel De todos aquellos que en este momento Han sido lesionados por un atentado Un accidente Aquellos que en este momento Corren peligro su vida De ser asesinados Acudimos a ti en compañía de San Miguel Arcángel Para que los cubras San Miguel con tus alas Protégenos Ayúdanos en este momento apremiante Pedimos la gracia Para que todos los que estamos participando De esta oración Podamos experimentar también La misericordia Por la preciosa sangre de nuestro Señor Conjuramos todo aquello Que necesitamos sanar Cuerpo, alma, espíritu, mente Emociones, pensamientos, sentimientos La gracia de la fe nos permita mantenernos Por Jesucristo Señor nuestro Amén Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús es hoy Entre tus manos Jesús Estoy Entre tus manos Jesús Estoy Nada es imposible Nada es imposible El que cree Ve milagros Y experimenta la gracia Porque nada es imposible Para ti Lo creo Lo confieso Y lo profeso Que los milagros De sanar el alma El cuerpo Y la mente Se manifiesten En Jesucristo Señor nuestro Amén 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 Amén